El cierre financiero del pasado 2017 fue positivo y más o menos armónico. A pesar de la inestabilidad presentada por los mercados en los últimos años, según los datos de Ibercaja Gestión, la perspectiva económica venidera va a seguir acogiendo ratios positivos, una tendencia que puede apreciarse en el patrimonio gestionado por la entidad, ya que durante el ejercicio recientemente concluido se han sobrepasado los 13 millones de euros. Ibercaja Gestión ha duplicado su patrimonio bajo gestión en dos años. Ha pasado de 6.700 millones a más de 13.000, es un incremento muy significativo, 6.200 millones de incremento en tres años, una media de crecimiento de dos años. Para seguir en esta línea de crecimiento, la cartera que Ibercaja recomienda ha de ser flexible, diversificada y global, destacando la renta variable como el activo con mejores perspectivas para el año. Perspectivas que además están virando el perfil del inversor, se está empezando a asumir más riesgo. El perfil de los clientes con el paso del tiempo, después de tantos años con tipos de interés negativos o tipos de interés bajos, en donde no hay rentabilidad en los productos conservadores, pues bueno, va perfilándose de una forma distinta. En los últimos 12-18 meses sí que venimos observando que las aportaciones ya no se concentran un 80-85% en la cartera más conservadora, sino que se está produciendo cierto trasvase y cierta modificación en el perfil de riesgo de nuestros clientes hacia productos donde nos están demandando un poquito más de riesgo. Y es que dentro del volátil ecosistema financiero, sin riesgo, tampoco habrá beneficio.